ActiVision presenta un gran éxito del pasado, desarrollado por Vicarious Visions. ¡Es Crash Bandicoot! ¡Papá! ¡Es que es un juego que está super chingo! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Gente! ¡Este juegazo lo juega desde niño! me hacía olvidar las cosas que tenía problemas cuando era niño pero para cuando lo jugaba se me olvidaba todo mi infelicidad por fin llega este año 2017 vamos a darle duro no vamos lo malo de este juego es que no está latino por desgracia maldito sea activision que no que ya doblaje latino y todo contrato que es contrato la versión completa lo compré piratas no se preocupen lo que vamos a darle el crash bandicoot 1 para ver qué rollo bueno por lo menos le voy a entender a la historia no venía no más jugaba así como que me falta uno y ahí está como que pero el doctor córtex aún no sabemos la causa de los anteriores fracasos este marsupial va a ser mi general y liderará a los comandos córtex en la dominación del mundo esta vez gobernaré de verdad es pasable el doblaje estamos más cerca que nunca rápido al vórtice doctor córtex el vórtice no está listo no sabemos lo que podría hacer otro fracaso capturado preparad a la hembra marsupial ah qué hermoso hay gente he visto los gameplays de otros vatos que sus canales de youtube son así muy grandes y neta están bien pendejos para jugar crash weiss neta no sé cómo es para mostrar el gameplayto mis huevos weiss no sabes jugar weiss no sé si lo hacen por necesito saber quién es crash acá bien hipstreeton o cómo se llama mainstream no sé yo de que hermoso se siente bien weiss llámenlo si ya sé yo lo jugué desde niño y no necesito tutorial bueno ah huevo dame 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 weiss es hermoso prepárate mario bros porque crash viene a romper tu pinche plomero de caca de mierdo bueno vamos a leer 하� prosperous a ver bush a ver se siente bien jugar weiss Ah, ya sé, ya, no me importa, creo que voy a instalar la nueva versión. Ah, fua. Sobre, 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 sobre. No, mierda. Perdóname que me... esta emoción... Uy. Prueba por él. Y así es como se quiebra estas cajas. Neta, ¿no sabían cómo quiebra esas cajas, gente? No, hombre, los que jugaron esto, wey. La demo. La detrás, algo así. Neta, ¿no sabían cómo...? Es para mostrar el gameplay. Ah, mis... Mis huevos, mis huevos, mis huevos. Aquí no sé si había un hoyo, wey. No, no hay, ok. Ahí está. Completado, papu. Es la caja que está aquí, ¿no? A ver... Ahí está, eh. A ver, perfecto. A ver... Ah, las llaves, es cierto, papu. Puedes buscar los niveles... Secretos, ok. Se tenía que recoger... Tres... Cabezas de Cortex. Creo que me acuerdo. Ay, ya, cuaco. Ya, no me mires con los ojos, fogo... Porque ahí... Se me para. Ay, no manches. Es la Wumpas. Agüevo. Aaaaah, que la caja. Ah, es como... Los botones igual que en el play 1. Ah, la nube te está tapando ahí. Uy, qué hermoso. Tararara. ¿Cómo guardo aquí? Automático Vamos a ver lo de ahora Jungle Rollers Gira sobre las cajas de tenente Es mortal mejor saldan Es para gente que no sepa Ya sé wey, ya sé No me digan eso, esas pistas son para noobsters wey Ok Huevo Ah, que no se agachan Ya en el segundo juego se agacha Y se desliza y aquí nada Está bien, está bien Pero también he visto que gente ya tenía el juego Antes de su fecha de lanzamiento Y no deberían de hacer eso, eh Activision los puede demandar y adiós jueguito Pero como que les vale madre Así que no hay peda, ¿verdad? Crash Pantico viene a romper madres Y cajas también Sobre, 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 sobre Ah, sí, aquí te necesitas La gema verde Para poder cruzar ahí Así que Recogí todas las casas Todavía no Mierda, no me atiré Ay, siempre fallo yo No, ok No, ok Huevo Fuga ¿Qué, qué es lo que hacen? Pues Teletransportation Para acá arriba Hola, Tauna Ah, que loco Se lo llevó a Cortex Así sea, a veces no tenía razón Porque Tauna se estaba ahí Si Cortex estaba Lo secuestro al castillo Y cómo llegó ahí No sé Ta-ta-ta-ra Ven, que le sigue, me faltan Tengo que recoger la gema Qué bonito, güey Crash Ahora es mi felicidad Y lo eres todavía Ojalá, Activision, por favor No sé si Activision, no sé Pero Pongan doblaje latino No sé No sé quién es Si el publisher O el O el creador Para que ponga En español latino Si fueran sido Sonny Y Naughty Dog Estarían en español latino Pero como de que No les vale madre Uy, baño, pito Ok Eso ya lo sé Ya lo sé Vamos Ah, qué hermoso A la madre Pichichango Está loco ahí Oh, mames Qué hermoso Aquí ya no pierdes Si mueres No pierdes las Las ¿Cómo se llaman? Las cajas, ¿no? Ya que en el primer juego Si te Si mueres Pierdes Todo, güey Y tienes que pasarlo Sin morir Si quieres conseguir las gemas No manches Qué te sé Morro Ah, da Tiki, tiki Marito mono Ah, qué mamada Se supone que tienen que Detenerse cuando tenga La máscara Bueno Vamos a fugar Vamos a fugar Eh Tararararán Ay, qué hermoso Qué hermoso Qué hermoso Qué hermoso La verdad, gente Me gustaría que este juego Diría Publisher Sony Interactive Entertainment Desarrollado por Naughty Dog Pero La neta Quiero Es que Naughty Dog Sabe Sabe cómo es Crash Si quieren hacer un nuevo juego De Crash En audio Ellos saben Qué pedo Pero bueno Los derechos De Crash Nunca fueron de Sony Sino de Universal Studios No sé cómo pasó A manos de Activision Pero Creo que Activision La cagó con Crash Con el Mind of the Mutants Algo así No Que No tenía nada que ver Que era Crash Y era muy diferente Ahí Yo que le hicieron a Crash Hijos de puta No, pues Y Activision No, pues Dinero, dinero DLC Y ya También Crash Tiene un DLC No, puta No, manita Activision Ah, nada Ok Aquí de la Para, para, para Para Ok Fua Ah, qué hermoso Vamos, fuera Carre Crash Me da Pederrija De puta Paca, paca, paca Ok, ok, ok Ok, ok Necesito cuando Quitas una Goompa ¡Hueva! Yes Fácil Estaba viendo El video de El video de Fine Bros Jugando al primer juego De Crash El original Y neto Estaba Muere Y muere Qué pedo Mamá El primer nivel Está bien Pinchifaz Y ni siquiera Consiguieron Todas las cajas El primer nivel O sea, no son fans Tantí Crimes No, mamá Es Crash Tantí Y ya La mera Jugando Ya se muere Yo qué pedo Que no Qué tan fan es Yo sí soy fan No me has morido De una vez Porque Es la primera vez Es que es hermoso Ay, ojalá Este juego diría Sony Naughty Dog Pero Así está bien Creo Pap, pap, pap Mira Qué hermoso Pap Chis, locos Aquí también Creo que necesitas Una gema No sé Aguanta Hay que ser pacientes Vale, perro Se me acerca Uy Fácil, fácil Ah, sí Aquí necesitas Una gema Aquí todas las cajas No se va a poder Esperan Necesitamos Las lives Por si morimos O algo Si hay de mala suerte Así que vamos a agarrar Más cajas No Ey, estúpido Cabezón De mierda Qué hermoso Listo ¿Vieron ese cuadrito Que estaba a un lado Cuando inicié el nivel? ¿Qué será? Porque eso no estaba Yo lo sé Tengo una memoria Bien buena De la chingada Pero yo no me acuerdo Que eso no estaba ahí Por aquí Ah, sí Aquí le llanearon El ¿Cómo? El tiempo Que tienes que romper Cajas amarillas Para detener el tiempo Y así agarrar la Reliquia dorada O algo así Mira El papu de papus Vamos con él Porque Él es de papu De papu ¿Tú creíces que Papu lo creó A algún güey? No Él es el papu De papus Bueno, no creo Pero No sé quién dijo Eso y se extendió Por todo México Cada vez que veo Ahí una persona Siempre dice Papu Papu Que no sabes Otra cosa De decir Que papu Estúpido El imbécil Mira, se le ve La raya Ahí Vale, estúpido Igual que Original ¿No? Dale, perro Ahí está Podría haber preferido Que dijera ¡Hija! Pero bueno Ahorita sea Activision Que no Paso por paso Papu Esto bien Así feo Como era Primero ¡Ey! ¿Qué es eso? ¿Máquina el tiempo De Coco? ¿Para poder cambiar? Ah, Coco Vamos a seguirle Pues aquí lo dejamos Bueno Bueno, aquí lo voy a dejar Gente Ya matamos Bueno, no sé No, aquí Este juego No están creyendo No matamos a nadie Lo dejamos inconsciente Para poder pasar Y seguir nuestro Camino Aventura Llamado Crash Insane Chirle Ya saben Si lo gustan Pues compártelo Ya en Farita Dentro Vida De este Gran Juegazo Llamado Crash Insane Chirle Que ya saben Se lo alaban Quince Mucha Yeah Aaaaah Aaaaaah 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 ¡Gracias!